¡Suscríbete al canal! La respuesta de su petitorio, el ministro de salud Jaime Mañalich, anunció viaje a la zona. Más del 70% de los niños chilenos dice haber sufrido violencia psicológica o física, mientras una de cada tres mujeres ha sido víctima. Preocupantes cifras que reveló la encuesta nacional de victimización por violencia intrafamiliar. Tarapacay y el Bio Bio arrojan los índices más altos. Un grupo de discapacitados completó dos días en huelga de hambre en la Catedral de Concepción. Exigen un ministerio que se preocupe de asegurar su integración a la sociedad. Anunciábamos en titulares, federaciones de estudiantes, organizaciones vecinales y políticas apoyarán al alcalde Fernando San Román en Tocopilla. En un encuentro en Antofagasta, los distintos líderes comprometieron su presencia en una nueva manifestación agendada para este viernes en la comuna. En el tema, Antofagasta TV. Nosotros tenemos un hospital de lujo que fue reconstruido después del terremoto, una infraestructura moderna que nadie podría envidiarla porque es tremenda la infraestructura. Pero lamentablemente no tiene lo más importante que son los médicos especialistas. Nosotros tenemos que viajar dos horas y media a Antofagasta y después dos horas y media de vuelta. Son cinco horas de viaje para poder tener atención de salud. Las demandas y molestias tocopillanas por la falta de especialistas médicos no son desconocidas y hoy son temas de discusión. Desde el Colegio Médico Regional corroboran esta información precisando que Tocopilla cuenta solo con un neurólogo. Realidad que afirman se replica en otras localidades, aunque en diferentes niveles. En Antofagasta, por ejemplo, aseguran que el déficit de personal llega a un 30%, donde se cuentan las faltas de geriatras, neurólogos, entre otros. No hay incentivos suficientes, incentivos que pueden ser distintos tipos. Por ejemplo, cuando hubo déficit de médicos en las localidades rurales de nuestro país, se generó el médico general de zona. Y el médico general de zona tenía un sueldo que era un poco mayor que el resto de los otros médicos, pero tenía un incentivo de capacitación, de preparación. En esta línea y junto con confirmar su presencia en Tocopilla para este viernes, el ministro Jaime Mañalich sostuvo que hoy la directora del Servicio de Salud de Antofagasta se encuentra coordinando operativos y la llegada de especialistas. Asimismo, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, le envió un mensaje al alcalde de Tocopilla. Yo le daría un mensaje que se sosiegue, que las soluciones están en camino como corresponde y que el camino para avanzar en esto, como lo hemos experimentado en todo Chile, es a través del diálogo y de la conversación. Pero la falta de especialistas médicos no solo aqueja a los tocopillanos, ya que otro tema es la reconstrucción de viviendas tras el terremoto de 2007. Y aún hay 250 familias en Mediagua, aún hay los departamentos de allegados que están esperando que se le entreguen y aún tenemos gente en el casco histórico y en la huella de tres puntas que no se le ha entregado a su casa. Hay adultos mayores, abuelitos que han muerto esperando su casa y aún no se termina. Y ha sido este mismo intendente que ahora quiere que le creamos a un documento con su firma, el que ha firmado compromiso dos o tres veces con fechas que después el mismo incumple. El estado de avance en que se recibió la reconstrucción de tocopilla distaba mucho de ser lo que se ha informado. No solo eso, habían irregularidades en la entrega de los subsidios y se tomaron decisiones que han hecho que algunos de los proyectos hayan sido extremadamente complejos. De hecho, uno de los proyectos, el proyecto de huella de tres puntas, ha costado tremendamente caro cada una de las viviendas por las malas decisiones. Tema sobre la mesa que hoy despertan diversas críticas y análisis, pero especialmente la preocupación, urgencia y necesidad de miles de tocopillanos que requieren de una mejor calidad de vida. Ponga atención en estas cifras, más del 70% de los niños de nuestro país dice haber sufrido violencia psicológica o física, mientras una de cada tres mujeres ha sido víctima de este flagelo. Así lo reveló la encuesta nacional de victimización por violencia intrafamiliar y delitos sexuales que señaló a Tarapacá y el Bío Bío como las regiones con los índices mayores. Con Sansa Fuentes con este informe. Preocupantes son las cifras. La más alta de todas involucra a niños y adolescentes que dicen haber sido víctima de maltrato alguna vez en su vida por al menos uno de sus padres o quienes cumplen su rol, siendo la psicológica la más importante. En el caso de las mujeres, el estudio demostró que casi un 32% ha sido víctima de violencia de todo tipo y un 6,3% ha sufrido abuso sexual. Un estudio realizado en zonas urbanas que sorprende cuando habla de regiones. La región de Tarapacá, que es una de las regiones más ricas del país, ¿no es cierto?, presenta unos niveles de violencia contra los niños muy altos. Todos los tipos de violencia contra los niños son más altos en Tarapacá, psicológica, física e incluso violencia sexual. En cambio, en la región del Bío Bío, que es el otro caso como atípico, nos salió un alto nivel de violencia hacia la mujer. Los ríos Bío Bío y los lagos con las tasas más altas de violencia a la mujer. Ser violencia que según esta encuesta es cometida generalmente por la propia pareja y que no es denunciada por vergüenza en el caso sexual, por miedo cuando es violencia física y por considerarla poco grave cuando se trata de agresiones verbales. Cuando una mujer está sufriendo violencia, está muy vulnerable, tiene mucho temor, tiene autoestima muy baja y es parte de lo que este estudio muestra. Por lo tanto, este estudio también ratifica denunciar. Pocas mujeres lo hacen y las pocas que lo hacen muchas veces se retractan. Y de ahí lo fundamental, la red de apoyo. Un 7,3% de los jóvenes y niños encuestados denunció ser víctima de abuso sexual. La mitad de ellos la sufrió por primera vez entre los 10 y los 13 años, generalmente cometido por un familiar o un conocido. Eso genera un movimiento importante desde nuestro servicio en crear una oferta que pueda satisfacer la reparación de aquellos niños que fueron víctimas de estos delitos sexuales. También trabajamos respecto del aporte de cuentos que son para niños para que ellos sean los que se den cuenta si están siendo víctimas o no de algún delito sexual. Las autoridades aseguran que políticas públicas como la campaña no es su culpa, centros de reeducación masculina y la línea Alerta Hogar Mujer van por buen camino. Sin embargo, un gran desafío pendiente ahora tras estos resultados es adaptarlas a la realidad de cada región. Por segundo día continúa la huelga de hambre que un grupo de discapacitados mantiene en la Catedral de Concepción. Exigen la creación de un ministerio que se aboque exclusivamente al tema. El jueves tendrían una reunión con representantes del Servicio Nacional de la Discapacidad. TVU de Concepción con el informe. Así amanecieron los siete huelguistas de la Catedral. Segunda jornada de una medida de presión que sigue firme pese a la mediación de la iglesia para intentar frenar el movimiento. Por de pronto ya generamos una reunión con la más alta autoridad en esta materia de Santiago que viene el jueves. También el intendente tiene una gran disposición. Víctor es uno de los siete huelguistas asegura que en el país no existen políticas que apoyen a los cerca de tres millones de discapacitados que existen a nivel nacional. Simplemente se ha hecho politizar el tema de las conciencias para buscar sensibilidad, pero no crear una sensibilidad sobre el tema de la discapacidad, entre comillas, discapacidad. ¿Y por qué se le dice discapacidad? Porque vivimos frente a los gobiernos que sufren la incapacidad social en que creen que nosotros no somos productivos. Lejos del apoyo, la falta de oportunidades es lo que prevalece, dicen. Vamos a pedir un cubo de empleo. Por tener nuestra pensión de 80 mil pesos los dejan fuera. Postulamos en un proyecto de microemprendimiento, microempresas, también tenemos una pensión que damos fuera. Entonces para todos estamos limitados y la pensión es muy mínima. Por eso insisten en la creación del Ministerio de la Discapacidad. Que el gobierno de turno y el gobierno que venga pueda ponerse a manos de las razones de ser un ministerio de la discapacidad para inquietar más recursos y así de esa forma poder ayudar a aquellas personas que necesitan. En el gobierno el tema parece no estar entre las prioridades. Ellos plantean algunas ideas, ¿no es cierto?, como un ministerio de la discapacidad. No, yo no tengo los antecedentes de si es una buena solución o no habría que discutirla. Por eso también el emplazamiento a los actuales candidatos a la moneda, ya que aseguran no es un tema de gobierno sino de Estado. Creemos que ellos también tienen mucho que decir, mucho que hablar sobre esto. Y si quieren de verdad cambiar este país en la forma que está siendo conducido, creemos que es el momento para poder hacer cambios radicales, en este caso en el tema de la discapacidad. El grupo seguirá con la huelga al menos hasta el jueves a la espera de la reunión con representantes del Servicio Nacional de la Discapacidad. Desde hace mucho tiempo buscando nuevas oportunidades, se presentó la idea de desarrollar un trabajo distinto, una oportunidad distinta y en esa búsqueda empezamos a desarrollar diferentes diseños, diferentes propuestas hasta que llegamos a un producto final que nos proporcionó grandes satisfacciones y desde ahí en adelante cambió todo para mí. Pude darme cuenta de la necesidad que existía en el mercado. Han sido muchos momentos de dificultades, muchos momentos en que se cuestiona si realmente sigo o llego hasta acá. Creo que para todo crear una empresa no es tema fácil. Es un trabajo, la verdad, en conjunto. Es motivante no solo para mí, sino que para todas las personas que trabajan conmigo. No siempre desarrollamos un producto tipo. Desarrollamos de acuerdo a las necesidades. Desarrollar esta empresa ha sido una gran satisfacción, un logro muy importante para mi vida personal y para mi vida familiar. Felices, contentos y con muchas ganas y con muchos sueños por delante. Nosotros fabricamos módulos para la estimulación psicomotora de los niños. Corfo. Gobierno de Chile. Gran venta especial Día del Niño Entel. Este jueves desde las 3 de la tarde en todas las tiendas Entel. Increíbles descuentos. Entel. Ya estamos de regreso en Arcatel Noticias. Una familia de náufragos estadounidenses rescatados frente a Honolulu por un buque pesquero podrían oficializar una petición de asilo en Chile. Mientras esperan frente a la costa de San Antonio acusan persecución religiosa. Canal 2 de San Antonio reporteó esta confusa situación. A bordo de la nave que se encuentra a la gira desde el domingo frente al puerto de San Antonio para descargar granos en el sitio 7 de Puerto Central se encuentran los 5 náufragos. Se trata de un adulto mayor de 63 años, un matrimonio y dos menores de edad, hijos de la pareja, quienes afortunadamente sobrevivieron a una tormenta tropical. Una vez que la nave atraque para sus operaciones de descarga se procederá a la activación del procedimiento de rigor de la PDI en compañía de funcionarios del Consulado de los Estados Unidos, quienes ofrecerán a la familia documentación de emergencia para ingresar al país. Va a haber una comisión de la Policía de Investigaciones que en forma regular en estas situaciones concurre en conjunto con personal del Consulado de los Estados Unidos quienes van a ofrecer a estas personas la documentación necesaria con la cual ellos podrían bajar del buque e ingresar al país en su calidad de turista. En el caso que ellos no quisieran aceptar ser documentados, ellos no pueden hacer abandono del buque, tienen que permanecer a bordo y el capitán activa otros protocolos que ellos tienen establecidos. El procedimiento de control migratorio recién se podría realizar entre jueves o viernes de la presente semana, día en que se conocerán las reales causas por las cuales abandonaron su país de origen y los requerimientos de los náufragos. Estamos en contacto con la Embajada de Estados Unidos y todas las autoridades que corresponden para hacer el ingreso al país apenas el buque entre al puerto. Esto se estaría realizando en los próximos días porque todavía está la gira, pero está esperando un cubo acá en el puerto y esto se llevaría a cabo posiblemente porque lo que nos informa la agencia naviera entre los días jueves o viernes de esta semana. A través del contacto con el capitán del mercante se ha podido establecer hasta el momento que las cinco personas de nacionalidad estadounidense salvaron ilesas de la tormenta tropical y se encuentran en buen estado de salud. La tarde del lunes, 182 alumnos iniciaron la toma de la escuela industrial Guillermo Richards Cuevas de San Felipe oponiéndose a cambios que desea incorporar la SNA Educa en el establecimiento. Ahora, la razón es al menos opinable y quieren cambiar el uniforme y aumentar las horas de lenguaje y matemáticas en desmedro de horas de talleres. La nota es de BTV2 de los Andes y San Felipe. José Arevalo, presidente del Centro de Alumnos de la Escuela Industrial Guillermo Richards Cuevas sostuvo que la toma se originó esencialmente por los cambios de la CODECER, dependiente de la SNA Educa que está planificando en el establecimiento como cambio de corbata y uniforme. De acuerdo al dirigente, llevan 72 años manteniendo su esencia y no pueden cambiarla. Señaló que los cambios se están promoviendo desde Santiago. Tuvimos una conversación hace unos meses atrás, fuimos a Santiago a exponer el tema de la corbata y expusimos otros temas internos en sí pero en sí nosotros fuimos privilegiados físicamente a la corbata. El tema de la corbata para nosotros es un amor a la camiseta que no nos pueden cambiar por mí, que no me la cambiaran nunca porque el intralino es hoy y siempre. Si eso quiere el Ministerio de Educación van a lograrlo porque imagínense sacando a los técnicos que salen de escuelas prácticamente que son gratis porque esta es la universidad de los pobres en sí hay que ser bien razonables imagínense los institutos yo creo que no están teniendo tanta gente para los técnicos detrás de esto hay como una mafia pero igual me da pena en sí porque ya no van a existir los técnicos mismos industrialinos igual es fome lo que pasa en la educación chilena. Otro de los temas del conflicto sería el aumento de las horas en algunos ramos como lenguaje, matemáticas e inglés a cambio de horas de especialidad. Los alumnos indicaron que esperan que la dirección del establecimiento les entregue una respuesta a sus demandas. Que nos van a cambiar los uniformes, no nos parece nada bien porque siempre desde 73 años que tienen en la escuela siempre ha tenido la misma corbata el uniforme siempre bien puesto y no verde que no es el color que queremos nosotros. Que estamos peleando por lo que necesitamos y por lo que queremos eso es lo que significa para mí. ¿Qué significa para usted la corbata? Es un amor tan grande que le tenemos que no queremos que la cambien. Estamos defendiendo lo que es nuestro que son nuestros ideales y nuestros símbolos que tenemos aquí en el colegio ya que se quiere cambiar la corbata, parte de la insignia se quieren cambiar nuestros colores y creo que son cosas que no nos identifican y creo que la corbata pesa mucho más en este valle ya que muchas veces es una tradición de familia este colegio. Los alumnos esperan tener una reunión con la autoridad del SNA Educa para llegar a un acuerdo de lo contrario continuarán con la toma en forma indefinida y todo esto por el poder que tiene una corbata. Gran venta especial Día del Niño Entel Este jueves desde las 3 de la tarde en todas las tiendas Entel Increíbles descuentos Entel Música 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 Después de vivir un par de años en Alemania empecé a buscar a alguien que llevara a cabo mis ideas que yo necesitaba para mi profesión. La verdad es que no encontré nunca a nadie que me diera la confianza de que iba a hacer lo que yo quería. Mientras vivimos en Alemania, yo estuve haciendo vitrales y al volver, alguien vio uno de estos y mirándolo me dijo Si tú puedes hacer eso, también puedes hacer lo que necesitas. Música Siempre pongo atención a todo lo que puede influir en mi trabajo Ideas científicas, las necesidades profesionales, de estudio y las necesidades del mercado de quienes se pueden beneficiar de mi trabajo. Música Siempre estoy innovando, aplicando estas nuevas teorías que encuentro o desarrollo lo que no deja de ser un riesgo, ya que a veces es un fracaso o, por otro lado, puede ser un éxito maravilloso. Mi trabajo va dirigido a quienes aprecian esa exigencia e innovación. Este trabajo no acepta errores porque puede echar a perder una pieza completamente. Por eso el método y la concentración son fundamentales. El producto final debe ser reflejo de la más alta exigencia, no descuidando nunca la estética en cada proceso de la fabricación. Yo hago instrumentos musicales que están dirigidos a músicos y compositores que buscan nuevas paletas de sonido. Música Corfo, Gobierno de Chile. Concepción creció significativamente en los últimos 10 años, un motivo más que suficiente para replantearse modificaciones al plan regulador. Bueno, con ese fin, las autoridades del Bío Bío se reunieron en un taller para dar los primeros pasos en esta temática siempre complicada. Alejandra Vera, de TVU Concepción, tiene este informe. Una ciudad que cambia, crece y se modifica. Así es Concepción. La capital del Bío Bío es la segunda urbe más poblada y grande de Chile. Un grupo de expertos analiza las transformaciones que son necesarias para lograr que la zona sea sustentable con una óptima conectividad y con una acomodación que no perjudique la calidad de vida de sus habitantes. Situación que es necesaria si se considera que el actual plan regulador está vigente desde 2003. En 10 años todo ha cambiado. Hay que desde ya empezar a planificar con anticipación. La intercomuna necesita nuevas vías de todo tipo de caracteres, expresas, locales, lo que corresponda, para dar cuenta de este aumento del tránsito automotriz, pero sobre todo resolver el problema de conectividad que es lo que afecta a la competitividad económica de la región en su conjunto. En este nuevo plan regulador se trabajará por 15 meses y se contempla la conectividad intercomunal, la incorporación de usos del suelo, la infraestructura y el logro de una relación armónica entre el entorno natural y lo que se construye. La instalación de las viviendas también estará considerada. Es la clasificación de los suelos, es la clasificación de las zonas de riesgo y el resto del plan regulador es la conectividad. Y no quedarnos cortos en eso. Pensar en la planificación en los próximos días de 15 años. Queda destacar que este plan regulador lleva 10 años en vigencia, por lo tanto hay que ir obsoleto, sobre todo después del tránsito. Este plan contempla las ciudades de Concepción, Talcahuano, San Pedro de la Paz, Chihuayante, Hualpén, Penco, Coronel, Lota y Tomé. La idea es que haya equilibrio y se despeje en situaciones, como las congestiones o las viviendas que se emplazan en terrenos que no son aptos para este tipo de construcciones. Junto al desarrollo vial, que venga el desarrollo de los parques y áreas asociadas. Y yo creo que este seminario va en busca de eso, un desarrollo ambiental coordinado con el desarrollo de la calidad de movilización y transporte de la ciudad. Ya está todo coordinado y el objetivo es, claro, lograr que el Gran Concepción se distribuya de la mejor manera posible, al ser una zona que no para de crecer. 6.000 pacientes estaban en la lista de espera en Curicó para realizarse un examen de fondo de ojo que es fundamental para detectar desde alteraciones a la retina hasta enfermedades que afecten el globo ocular como la diabetes. Bueno, después de años de espera, ahora la salud primaria de la ciudad cuenta con la máquina de diagnóstico que esperaban. La nota es de Canal 11 de Curicó. Se trata de una valiosa inversión que irá en beneficio directo de una importante cantidad de usuarios afectados por patologías crónicas como la hipertensión y diabetes. Con un valor de 18 millones de pesos se pudo adquirir esta moderna máquina, la cual permitirá disminuir las listas de espera que actualmente existían en los establecimientos de salud, explicó el alcalde de Curicó, Javier Muñoz. Con una cámara retinal que nos va a permitir desarrollar una serie de exámenes y visiones respecto a lo que es la retina y esta es una inversión que estamos haciendo del orden de 17 millones de pesos pero que además viene a agilizar y viene a darle a más de 3.000 usuarios que hoy día, por ejemplo, están en lista de espera para poder hacerse este tipo de exámenes. Precisar que actualmente en la comuna de Curicó existe una lista de espera que supera las 6.000 personas para practicarse este examen de fondo de ojo. Se ha cumplido con estos exámenes en dos centros de salud de la comuna como lo son Sarmiento y Los Niches, destacó el médico jefe de la atención municipal, René Mellado. Este es un procedimiento rápido, no demora más de dos minutos, es indoloro, no necesita dilatación de la pupila y se puede hacer a una cantidad de pacientes bastante elevada diariamente. Este examen no dura más allá de cinco minutos y es indoloro. Por primera vez en la historia del boxeo nacional, Chile disputará un título mundial femenino. La pelea pactada para el 31 de agosto pondrá en el cuadrilátero a la nacional, Carolina Rodríguez, y la venezolana, Ana María Rosano. El cuadrilátero en constitución. Claudio Retamal, de Contivision, nos cuenta. Una carrera corta pero explosiva en la que ha consagrado Carolina Rodríguez como la primera boxeadora profesional de Chile. Con un camino de tres años en la máxima categoría de este deporte, la CRISPA ha materializado cada uno de sus golpes en victoria y que hoy la tienen a un paso de concretar su mayor sueño, disputar el primer título mundial femenino para nuestro país. Y feliz de que llegue el día y de tener el cinturón en las manos luego. Y ese día será el 31 de agosto, título mundial inédito para Chile y más para una comuna como Constitución en la región del Maule. Esto no se, yo creo que no se ha hecho nunca en Chile y menos en Constitución. Entonces, es un desafío enorme, es un desafío enorme y queremos que todo resulte bien. A los 21 años, Carolina Rodríguez terminó de estudiar contabilidad y se refugió en el kickboxing. Bajo las instrucciones de su entrenador, Claudio Pardo, incluso tuvo su paso fugaz por el Muay Thai, disciplina en la que lo ganó todo. La seguidora del filipino, Manny Pacquiao, consiguió cinco títulos nacionales, dos sudamericanos y uno paraamericano. No conforme con esto, la pugil chilena debutó en el boxeo profesional en diciembre del año 2009, pero la falta de competencia y la escasez de boxeadoras nacionales la obligaron a radicarse en Argentina, país donde su técnica privilegiada, sus golpes rápidos y su fuerza le valieron la comparación con el boxeador argentino Sergio Maravilla Martínez. Hoy nuestra máxima referente del boxeo femenino chileno está a las puertas de un título mundial. Va a ser después de Martín que fue el último que pudo disputar el título, lo cual no lo ganó y ahora estoy yo en el caso de las mujeres, pero creo que yo sí lo voy a dejar en casa el cinturón y va a ser un hecho histórico y también va a ser algo bueno para nuestro país que haya un título mundial y que todo el mundo ponga los ojos en Chile deportivamente. El título mundial se disputará en el Estadio Enrique Don, contando el recinto para un público de 8.000 espectadores que se espera lleguen a la cita mundial del boxeo femenino, jornada que se espera sea histórica para Chile en esta disciplina. Bien, y cuando ponemos fin a esta nueva edición de Arcatel Noticias los invito a seguir nuestros contenidos en www.arcatelnoticias.cl y también a través de las redes sociales. Nos vemos en una próxima jornada.